¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, chicos, ya es lunes. ¡Woohoo! Está comenzando nuestra semana 15 de clases, chicos. Estamos a punto de irnos de vacaciones. ¡Fantástico! Pero antes de irnos, quiero que sepan que esta semana todavía platicaremos sobre un tema muy especial. Espero que les guste mucho, porque a mí me encanta. Esta semana estaremos platicando acerca de algunos deportes que son muy importantes. Muy bien, chicos. Les mostraré una imagen y claramente les voy a platicar sobre cada uno de estos deportes, ¿de acuerdo? Vamos a platicar sobre el fútbol, el baloncesto o básquetbol, también del béisbol y, por supuesto, del vólibol. Muy bien, chicos. Ahora sí es hora de comenzar. Esta es mi imagen, chicos. Este de aquí es el deporte de fútbol. En el fútbol podemos encontrar una pelota o balón como este, ¿de acuerdo? Y, ¿qué creen? Este deporte, forzosamente, tenemos que utilizar tenis para poder jugarlo y así no lastimarnos los pies. Estos tenis tienen algo muy especial. Debajo de la suela de ellos tienen unos pequeños picos o topes. Estos se utilizan así porque originalmente este deporte se practica en un campo grande con césped y los picos nos ayudan a mantenernos firmes en el suelo y así no poder caernos. Muy bien, chicos. En este deporte tienen que saber que existen dos equipos. En cada uno de estos equipos tiene que haber 11 jugadores, ¿de acuerdo? Por lo que entonces tendremos 22 jugadores en la cancha. Muy bien. Este de aquí es el baloncesto o también conocido como basquetbol. Para jugar basquetbol requerimos forzosamente tener un instrumento como este al que se le llama canasta, ¿ok? Y un balón de este color. Normalmente son naranjas, pero existen diferentes tipos de colores. El punto es que el balón tiene que ser el mismo. Muy bien, chicos. Para poder jugar basquetbol requerimos tener también dos equipos y para cada equipo tendremos 5 jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, en total son 10 jugadores para poder jugar este deporte, ¿de acuerdo? Muy bien. Este de aquí es el voleibol, chicos, ¿de acuerdo? El voleibol también se juega en una pequeña cancha, pero es muchísimo más pequeña que la de fútbol. Solamente que la única diferencia entre esos dos juegos es que este tiene una red por en medio, ¿de acuerdo? Y el voleibol se juega con las manos, a diferencia del fútbol que tenemos que jugar con los pies. Muy bien, chicos. Para este deporte requerimos tener 6 jugadores en total. Entonces, necesitamos por cada equipo tener tan solo 3. Por último, este de aquí es el béisbol, chicos. Para poder jugar béisbol requerimos forzosamente de este instrumento al que podemos llamar bate. Ok, y una pelota que es muy pequeñita y es de color blanco con costuras o líneas rojas, ¿de acuerdo? Y un guante porque es con lo que cachamos la pelota, ¿de acuerdo? También se juega en un campo parecido al de fútbol, solo que tiene bases en donde los jugadores deben de correr. Para este juego se requieren 18 jugadores en total. Por lo que por equipo, que también son 2, requerimos que haya 9 jugadores por equipo, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, ahora les voy a platicar sobre algunas diferencias y semejanzas entre estos equipos. Bueno, lo que tienen que saber, chicos, es que en todos estos deportes hay 2 equipos, ¿de acuerdo? El número de jugadores se basa precisamente en el deporte en el que está sucediendo este juego, ¿de acuerdo? Muy bien, una de las diferencias más grandes entre ellos es que para el fútbol necesitamos correr, chicos. Y para poder pasar o desplazar el balón necesitamos los pies sin meter las manos, ¿de acuerdo? Para el balón sexto necesitamos utilizar nuestras manos. Y una característica muy especial del balón es que tiene que rebotar para que nosotros podamos brincar alto y encestar. Muy bien, chicos. Para el voleibol lo único que necesitamos también es poder desplazarnos, pero el balón siempre se lanzará con las manos, ¿de acuerdo? Y por último, para jugar béisbol requerimos también de correr, como en los otros deportes, solamente que para lanzar la pelota necesitamos utilizar este bate. Y así golpearemos la pelota muy alto. Muy bien, chicos. Los espero en un momento más, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer una activación física. ¡Los quiero! Muy bien, chicos. Ahora que les he explicado en qué constan estos deportes, haremos un poco de activación física. Así que por favor, pónganse de pie. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar inhalando y exhalando. Inhalamos y exhalamos. Una vez más, chicos. Muy bien, vamos a comenzar a tocar nuestros dedos de los pies, ¿de acuerdo? Así. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a estirar mucho, 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 lo más alto que podamos. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora vamos a poner nuestros brazos así. Ahora del otro lado, chicos. Perfecto. Ahora vamos a mover nuestros brazos así. Ahora del otro lado. Muy bien. Tengan cuidado para que no vayan a lastimarse. Ahora subiremos los hombros y los bajaremos. Arriba hombros y abajo. Una vez más, chicos. Arriba y abajo. Muy bien. Ahora vamos a mover nuestra cabeza de un lado para otro, pero con mucho cuidado para que no vayan a lastimarse, ¿de acuerdo? Ahora hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ponernos así, como si fuéramos una estrella. Y con esta mano de acá vamos a intentar tocar nuestra punta de este pie, ¿de acuerdo? Ahora del otro lado, chicos. Muy bien. ¡Bravo, chicos! ¡Qué ánimos, eh! Bueno, ahora sí. Eso es todo por el día de hoy. Espero que esto les haya gustado muchísimo. Y nos estaremos viendo el día de mañana. Por favor, chicos, ¡actívense mucho! ¡Los quiero!